El tema distinto, le quiero comentar que acerca del caso de este pequeño de tres años que fue dejado solo al interior de un vehículo. Estuvo este pequeño por espacio durante una hora aproximadamente. Esto fue en la mañana en las calles Arcadia y Boulevard El Greco. El padre del menor, identificado como Víctor Manuel de 23 años de edad, dijo que acudió a una cita de trabajo en un hotel ubicado en la zona, dejando su vehículo estacionado a las afueras de un restaurante, argumentando que el pequeño no accedió a bajarse en la unidad, por lo cual lo dejó en el auto, con todos los riesgos que puede sufrir un menor, sobre todo por las altas temperaturas. A esa hora de la mediodía eran como las 11.40, estaban 34 grados la temperatura. El caso fue turnado ante la instancia correspondiente para el del Díne de Responsabilidades. Mire, se estacionó en este sitio donde está el Peter Piper, para entendernos. El hombre se fue hasta el hotel que está, no sé, 500 metros, un poco más, que está dentro del mall, en el estacionamiento del mall. Hay un hotel nuevo que hace pocos meses lo inauguraron. Fue a buscar un trabajo y dijo que no se pudo meter o accesar a la zona de estacionamiento, cercano al hotel, porque no tenía para pagar el estacionamiento. Le dijo al niño, bájate conmigo, le dijo que no, y ahí lo dejó. Pasaron varias personas, una se tomó la molestia de quedarse ahí alrededor de 40 minutos cuando ve al niño solo y hace el llamado a la policía. En cuestión de 10 minutos llegan elementos de tránsito, se llama la grúa, se detiene la persona y el niño se pone a disposición de la autoridad correspondiente, quien es la que va a determinar si existe o no una sanción por omisión. ¿Qué le puede pasar a un niño en un vehículo por 20, por 15, por 40 minutos, hasta por 5? Pues las condiciones del clima son bastante fuertes. Es una deshidratación, que otro vehículo llegue y lo impacte, que haya una sustracción del mismo menor. Pueden pasar infinidad de cosas en un minuto. Ahora imagínese usted que estuvo ahí aproximadamente entre 40 y 60 minutos. La recomendación de los padres, no hay que dejar a nuestros hijos ni por segundos en el vehículo. El niño pudo haber maniobrado la palanca a velocidades y el vehículo venirse en reversa. O sea, se pueden pintar una gran cantidad de hipótesis negativas, por supuesto, de lo que puede pasar cuando un pequeño de 3 años, escúchelo bien, de 3 años se encuentre solo en un vehículo. Ya le daríamos a conocer la información más adelante, a ver si hubo una sanción que debe, yo me supongo que debe existir una sanción para esta persona por esta gran omisión. Por fortuna el niño se encuentra bien. Gracias.